Hola hermosas, el proyecto de hoy es esta gerbera reversible tejida a crochet para graduación. Esto nos quedó verdaderamente genial. Para hacer este proyecto gerbera reversible a crochet, vamos a estar utilizando dos tonos de azul. Un café matizado, un color carne moreno, un verde matizado, un gancho del número 2.70, ahí lo ven bien, ahí está, 2.70, porque me preguntan mucho por este gancho, y un número 3.5. Esos son los dos ganchos que vamos a estar utilizando para este proyecto. Unas tijeras, aguja, un poquitín de relleno, una cinta de florestería, y un tacho. Este es de una planta, hay que reciclar. Esos son los materiales para el proyecto de hoy, de esta hermosísima gerbera reversible. Sin más preámbulo, nos vamos con el paso a paso. Vamos a empezar con un círculo mágico de esta manera. Aquí vamos a hacer una cadena. Dentro del círculo mágico hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Vamos a hacer el círculo un poquitín, porque acuérdense que aquí va el tallo. Lo dejamos de esta manera. Ahora vamos a hacer un punto deslizado. Subimos una cadena y en cada punto bajo vamos a hacer 2 puntos bajos en el mismo lugar. 2 puntos bajos en el mismo lugar y vamos a estar terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Ya terminamos la vuelta con 12 puntos bajos. Vamos a subir una cadena y vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento, y al finalizar vamos a tener 18 puntos bajos. Ya terminamos los 18 puntos bajos. Vamos a subir una cadena y vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2, y un aumento. Entonces, hacemos la vuelta de 2 puntos bajos y un aumento para tener al final 24 puntos bajos. Ya tenemos los 24 puntos bajos. Vamos a subir una cadena y hacemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3, y un aumento. Hacemos 3 puntos bajos, un aumento, y terminamos con 30 puntos bajos. Ya tenemos aquí los 30 puntos bajos. Vamos a subir una cadena y vamos a agarrar la cadenita de atrás, de esta manera, y hacemos un punto en cada punto agarrando la cadena de atrás. 1 punto en cada punto, y al finalizar vamos a tener los mismos 30 puntos bajos. Ya terminamos la vuelta con los mismos 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a tomar el punto normal completo. Las 2 hebritas, la de adelante y la de atrás, y hacemos el punto bajo. 1 punto en cada punto, tomando el punto normal. Al finalizar debemos de tener los mismos 30 puntos bajos. Y de estas vueltas vamos a hacer 6. Nos va a quedar así, ya terminado nuestro capullito, y vamos a hacer la parte de aquí abajo. Empezamos con un punto deslizado de esta manera. Y vamos a agarrar la cadenita que dejamos aquí abajo, ¿se acuerdan? Aquí dejamos una cadenita encima, esa es la que vamos a tomar. Hacemos un punto deslizado, 4 cadenas. 1, 2, 3, 4, vamos a dejar un espacio libre en el siguiente, un punto deslizado. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, dejamos un espacio libre en el siguiente, un punto deslizado. Acuérdense de tejer flojito, siempre, siempre de tejer flojito. Entonces, esto lo vamos a estar repitiendo en todo el contorno. Toda esta parte debemos de hacer lo mismo. Miren, nos va a quedar de esta manera, ya hemos terminado todo el contorno. Aquí cortamos la hebra y perdemos todas, todas las hebras las debemos de perder. Vamos a hacer los pétalos y empezamos con un punto deslizado. Aquí estamos utilizando el gancho número 2 punto, si ven aquí, ahí está, 2.70, ahí está. Entonces, hacemos el punto deslizado y vamos a agarrar el capullo, tomando la cadenita de la parte de atrás, esta. Hacemos un punto deslizado, aquí subo 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente cadena un punto medio alto. En las siguientes cadenas vamos a hacer 4 puntos altos, 1 en cada espacio. Hacemos 1, en el siguiente espacio, 2, en el siguiente espacio, 3, en el siguiente espacio, 4. En el siguiente espacio, 1 punto medio alto. En el siguiente espacio, 1 punto bajo. Nos va a quedar de esta manera el primer pétalo. Ahora, nos vamos a la parte de abajo agarrando siempre la cadenita de atrás. En el siguiente espacio vamos a hacer un punto deslizado. Este pétalo va a ser de 9 cadenas. Ahora, vamos a hacer el siguiente con 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la segunda cadena un punto bajo. En la siguiente cadena un punto medio alto. En las demás cadenas vamos a hacer 3 puntos altos, 1 en cada espacio. Hacemos un punto alto, en el siguiente espacio un punto alto, en el siguiente espacio un punto alto, son 3. En el siguiente espacio un punto medio alto, en el siguiente espacio un punto bajo. y ahí está entonces vamos a hacer un pétalo de nueve cadenas y el otro de ocho cadenas vamos a ir intercalando 1 de 9 1 de 8 1 de 9 entonces vámonos al siguiente espacio agarrando la cadena de atrás y hacemos un punto deslizado ahora nos toca hacer el de 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en la segunda cadena un punto bajo en el siguiente cadena un punto medio alto cuatro puntos altos uno en cada espacio 1 en el siguiente espacio 2 en el siguiente espacio 3 en el siguiente espacio 4 en el siguiente espacio un punto medio alto en el siguiente espacio un punto bajo y hacemos agarrando la cadena de atrás un punto deslizado y ahí está entonces este lo doblamos hacia acá los de 8 los doblamos acá para que no nos pierdan entonces hacemos 1 de 9 un pétalo de 8 cadenas un pétalo de 9 un pétalo de 8 cadenas un pétalo de 9 intercalando hasta terminar toda la vuelta entonces terminamos y regresamos ya hemos terminado todos los pétalos y nos va a quedar de esta manera ahora vamos a agarrar vamos a quemar los pétalos para que agarren bien la forma entonces vamos a estar agarrando el primero los pétalos de 9 cadenas entonces vamos a quemar de esta manera y le vamos a ir dando lo que es la forma primero agarramos los de 9 y luego agarramos los de 8 entonces así vamos a quemar todo para que no se enrosquen porque si se dan cuenta quedan enroscados entonces ya nos van a ir quedando de esta manera ya luego de ahí agarramos el de 8 cadenas y le hacemos lo mismo y ahora los vamos acomodando vieron así nos tiene que quedar entonces quemamos todos los pétalos y ya hemos terminado esta parte miren ya terminamos de quemar los pétalos pero la verdad es que no me gustó entonces pienso coserle en esta parte de aquí echarle una puntadita para ver qué tal nos queda entonces vamos a agarrar así nada más vamos a coser de la parte de acá del mismo color vamos a agarrar hilo y vamos a estar cosiendo de esta forma nada más agarrando la parte de como de medio del pétalo para que también tenga forma entonces esto es lo que se me ocurrió a ver esperemos si nos quede bien porque así no me gustó entonces agarramos de esta manera los pétalos vamos a ir cosiendo así nada más de esta parte entonces vamos a agarrar uno de nueve uno de ocho uno de nueve y uno de ocho y así vamos a ir cosiendo lo que es esta parte de los pétalos a ver qué tal nos queda yo digo que nos queda mejor pero aquí vamos a intentarlo entonces así de esta manera vamos a coser entonces terminamos de coser y ya regresamos a ver qué tal nos quedó miren ya terminamos de coser y nos quedó de esta manera nos quedó mejor eso sí me gustó entonces tienen que ir poniendo el pétalo de ocho cadenas encima del de nueve cadenas para que les vaya tomando esta forma pero nada más cosiendo de la parte de acá para que tenga esta esta forma los pétalos y no queden rígidos entonces pues ya nos quedó de esta manera eso me gustó mejor es que como está es una gerbera gigante entonces hay que buscarle bien y como nos quede mejor pero eso me gustó eso me gustó entonces seguimos vamos a hacer la hoja aquí tenemos 13 cadenas en la segunda cadena hacemos un punto bajo en la siguiente cadena 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 un punto bajo y así en cada cadena vamos a estar haciendo un punto bajo les explico muy lento con este hilo porque no se aprecia muy bien entonces de esa manera vamos a entenderlo ahora aquí nos queda la última cadena y vamos a hacer ahí tres puntos bajos una 2 3 todo es en el mismo lugar en el siguiente espacio vamos a hacer un punto bajo en el siguiente espacio hacemos un punto bajo ahora ahí en el mismo lugar vamos a hacer un punto medio alto en el mismo lugar un punto alto en el mismo lugar un punto doble alto vamos a subir tres cadenaz codo medio alto en el mismo lugar hacemos un punto doble alto en el mismo lugar hacemos un punto deslizado en el siguiente espacio un punto deslizado en el siguiente espacio un punto bajo en el mismo lugar un punto medio alto en el mismo lugar un punto alto en el mismo lugar un punto doble alto subimos tres cadenas en el mismo lugar un punto deslizado vamos a hacer en el siguiente espacio un punto deslizado en el siguiente espacio un punto bajo mismo lugar un punto medio alto mismo lugar un punto alto mismo lugar un punto doble alto tres cadenas una dos tres mismo lugar un punto deslizado en el siguiente espacio un punto deslizado en el siguiente espacio un punto bajo en el mismo lugar un punto medio alto en el mismo lugar un punto alto en el mismo lugar un punto doble alto tres cadenas una dos tres y en el mismo lugar vamos a hacer un punto deslizado nos va a quedar de esta manera nos vamos con punto deslizado hacemos un punto bajo en el siguiente espacio un punto medio alto en el mismo lugar un punto alto en el mismo lugar un punto doble alto en el mismo lugar tres cadenas en el mismo lugar un punto deslizado y así vamos a repetir lo mismo que acá lo repetimos de este lado así nos tiene que quedar la hoja terminada me encantó quedó muy bien vamos a tomar el tallo que ya forramos con la la cinta de florestería y vamos a pegar la hoja en esta parte de aquí de esta manera ahí le vamos a poner pegamento pueden utilizar pegamento frío o caliente de cualquiera nos puede servir entonces ya le pusimos pegamento y vamos a pegarla en esta parte ahí vamos a esperar a que seque vamos a hacer la parte del centro y vamos a empezar con un punto deslizado vamos a meter el gancho agarrando la cadenita que dejamos en la parte de enfrente y en cada cadenita vamos a estar haciendo un punto bajo aquí vamos a empezar con un punto deslizado subimos una cadena y hacemos en el mismo lugar un punto bajo en el siguiente espacio un punto bajo en el siguiente espacio un punto bajo y así vamos a terminar toda esta vuelta con puntos bajos determinamos la vuelta de puntos bajos y son 30 puntos bajos aquí vamos a subir 4 cadenas 1 2 3 4 vamos a voltear el tejido y lo vamos a empezar a tejer de esta manera vamos a agarrar la cadenita de atrás y vamos a hacer en el siguiente espacio un punto bajo hacemos 4 cadenas 1 2 3 4 en el siguiente espacio un punto deslizado en el siguiente espacio un punto deslizado 4 cadenas 1 2 3 4 en el siguiente espacio un punto deslizado y así vamos a terminar la vuelta de esta manera entonces terminamos terminamos ya hemos terminado la parte del centro y nos va a quedar de esta manera vamos a hacer la parte de arriba empezamos con un círculo mágico de esta manera aquí estamos utilizando el hilo doble con el gancho del número 3.5 hacemos el círculo mágico una cadena dentro del círculo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos 1 4 5 y 6 vamos a cerrar el círculo hacemos un punto deslizado subimos una cadena y vamos a hacer dos puntos bajos en cada punto bajo al finalizar la vuelta debemos de tener 12 puntos bajos ya tenemos los 12 puntos bajos vamos a subir una cadena y hacemos un punto bajo un aumento un punto bajo solito y un aumento vamos a terminar con 18 puntos bajos hemos terminado los 18 puntos bajos vamos a subir una cadena y hacemos dos puntos bajos uno en cada espacio y un aumento para terminar con 24 puntos bajos aquí ya terminamos esta vuelta vamos a subir una cadena y hacemos tres puntos bajos uno en cada espacio y un aumento entonces vamos a estar haciendo tres puntos bajos un aumento para terminar con 30 puntos bajos ya terminamos la vuelta vamos a subir una cadena y hacemos un punto en cada punto al finalizar vamos a tener los mismos 30 puntos bajos y de estas vueltas vamos a hacer tres ya terminamos las tres vueltas y nos va a quedar de esta manera les platico este detalle esta parte me quedó así así como ven como hondita y así pero tejí el punto bajo normal un punto en cada punto lo que pasa que este acabado da el hilo porque porque miren utilice este hilo que en algunas partes no sé si lo han visto o lo han comprado en unas partes es grueso miren en esta parte es grueso y avanzamos y avanzamos y en esta parte es delgadito vieron entonces por eso me da ese acabado como hondita porque es delgado grueso delgado grueso y es que miren delgadito ya que es grueso y es que en realidad así viene el hilo y yo lo metí doble entonces este hilo así viene por eso se le da ese acabado porque siento que me van a preguntar por qué queda así entonces es por ese detalle hermosas pero hicimos punto por punto y ya nos quedó de esta manera vamos a tomar lo que es la parte del pelo y se me antojó hacerle un flequito entonces miren vamos a hacer un punto deslizado de esta manera le corte la parte de donde terminamos porque eso quiero que quede atrás entonces vamos a checar donde está donde terminamos terminamos aquí esto va a quedar en la parte de atrás entonces el fleco lo vamos a estar haciendo de este lado por eso lo corte sale entonces vamos vamos a tomar lo así de este lado entonces ahí tomamos el primer punto vamos a hacer uno deslizado un punto deslizado y hacemos una dos tres cuatro cadenas en el mismo lugar un punto deslizado en el siguiente espacio un punto deslizado hacemos cuatro cadenas uno dos tres cuatro en el mismo lugar un punto deslizado vamos a hacer seis entonces 1 2 3 4 4 en el mismo lugar punto deslizado en el siguiente espacio un punto deslizado 4 cadenas 1 2 3 4 en el mismo lugar un punto deslizado vamos a hacer 6 entonces es uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro cadenas en el mismo lugar punto deslizado en el siguiente espacio punto deslizado cuatro cadenas en el mismo lugar punto deslizado y tenemos los 6 1 2 3 4 5 6 sale entonces aquí vamos a hacer una cadena y ahí vamos a cortar el hilo ya tenemos la parte del flequito vamos a hacer la cabeza empezamos con un círculo mágico de esta manera ahora aquí vamos a subir una cadena dentro del círculo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos uno dos tres cuatro cinco y seis vamos a cerrar el círculo lo más que se pueda hacemos un punto deslizado hacemos un punto deslizado y vamos a subir una cadena en cada punto bajo vamos a hacer dos puntos bajos hacemos dos puntos bajos en cada punto bajo y al finalizar debemos de tener 12 puntos bajos ya terminamos la vuelta vamos a subir una cadena y ahora vamos a hacer un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento al finalizar debemos de tener 18 puntos bajos ya terminamos esta vuelta vamos a subir una cadena y vamos a hacer dos puntos bajos un aumento hacemos dos puntos bajos un aumento y así vamos a terminar la vuelta con 24 puntos bajos ya tenemos aquí los 24 puntos bajos vamos a subir una cadena y ahora vamos a hacer un punto en cada punto al finalizar debemos de tener los mismos 24 puntos bajos y de estas vueltas vamos a hacer 5 ya hemos terminado las cinco vueltas de puntos bajos vamos a subir una cadena y ahora vamos a hacer una reducción hacemos dos puntos bajos y hacemos una reducción agarrando la cadenita de la parte de enfrente de esta manera hacemos un punto bajo hacemos dos puntos bajos y una reducción y al finalizar debemos de tener 18 puntos bajos ya hemos terminado la vuelta con 18 puntos bajos vamos a subir una cadena y hacemos un punto bajo una reducción agarrando la hebra de enfrente vamos a agarrar dos puntos y hacemos la primera reducción un punto bajo y una reducción al final debemos de tener 12 puntos bajos tenemos que quedar de esta manera ahora vamos a rellenar rellenamos todo 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 lo que sea necesario vamos a ir metiendo el relleno y bueno entonces terminamos de rellenar y regresamos vamos a hacer la blusa y hacemos un punto deslizado ahí donde terminamos la parte de la cabeza vamos a meter el gancho hacemos un punto deslizado y subimos una cadena ahora en el mismo lugar hacemos un punto bajo en el siguiente espacio un punto bajo y en cada punto bajo vamos a hacer un punto bajo para 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 tener 12 puntos bajos ya hemos terminado subimos tres cadenas este es nuestro primer punto alto en el siguiente espacio vamos a hacer dos puntos altos es el primer aumento en el siguiente espacio un punto alto solito en el siguiente espacio un aumento y vamos a estar terminando con 18 puntos altos ya terminamos la vuelta vamos a subir tres cadenas 1 2 3 es el primer punto alto ahora en el siguiente espacio un punto alto en el siguiente espacio un aumento en el siguiente espacio un aumento entonces lo que vamos a hacer es dos puntos altos un aumento dos puntos altos un aumento para tener 24 puntos altos ya terminamos ya terminamos esta vuelta vamos a subir tres cadenas 1 2 3 es el primer punto alto en el siguiente espacio un punto alto en el siguiente espacio un punto alto en el siguiente espacio un punto alto son tres puntos altos uno en cada espacio y en el siguiente espacio hacemos un aumento entonces hacemos tres puntos altos un aumento y tendremos 30 puntos altos ya terminamos la blusa y nos va a quedar de esta manera manera ya que terminamos la parte del pelo vamos a tomar lo que es la cabeza y vamos a ponerlo de esta manera eso lo podemos coser o pegar sin ningún problema entonces cosemos esta parte y ya regresamos así nos tiene que quedar el pelo pero ahora vamos a hacer los ojitos metemos la aguja por este lado y vamos a hacer vamos a hacer el primer ojito ahí metemos la aguja en medio en esta parte en esta parte vamos a meter la aguja y vamos a agarrar dos puntos 1 2 metemos la aguja hacia acá y ahora nos vamos hacia la parte de arriba en medio de los dos puntos aquí en medio de los dos puntitos y pasamos el hilo para atrás de esta manera jalamos vamos a hacerlo un poquitín para arriba un poquito y ahí en el mismo lugar hacemos un punto nos vamos hacia el otro lado y hacemos lo mismo aquí vamos a agarrar dos puntos en la parte de medio nos quedarían dos libres uno dos sale entonces ahí vamos a jalar el hilo y ahí tenemos el ojito ahora vamos a hacer el otro de la misma manera tomamos uno dos puntos en medio nos vamos hacia arriba en medio jalamos ahí tenemos que pasar el hilo por arriba entonces hacemos esto jalamos así y el hilo debe de quedar arriba entonces vamos a pasar la aguja por abajo esta parte se me pasó pero aquí lo podemos acomodar así ahí vieron jalamos un poquitín hacia arriba y en el mismo lugar ahí vamos a hacer un punto suavecito ya nos bajamos hacia cualquier lado y perdemos la hebra así nos van a quedar los ojitos ahora vamos a hacer la boca de esta manera metemos la aguja de este lado y vamos a centrarla en la parte de acá la aguja es en medio en medio abajo vieron aquí ahí vamos a centrarla bien jalamos la aguja y vamos a agarrar los dos puntos de esta manera nos regresamos al mismo lugar ahí está ahí está aquí en la boca utilice hilo doble y vamos a meterlo de esta manera uno agarramos los dos uno dos agarramos los dos agarramos los dos hilitos ahí tenemos la boquita terminada luego nos vamos hacia metemos la aguja aquí en el mismo lugar y nos vamos hacia abajo para perder lo que es la hebra y ya tenemos la boquita terminada ahí vamos a cortar hebra perdemos hilo y ya hemos terminado acuérdense que nada más para perder hilos meten el gancho y jalan así vieron y el hilo se va hacia la parte de abajo y pues ya nos quedó de esta manera vamos a agarrar la base de la flor y le vamos a meter el tallo metemos el tallo y vamos a poner en la parte de arriba del tallo vamos a poner pegamento le ponemos un buen de pegamento aquí pueden poner pegamento frío o caliente sin ningún problema nos queda muy bien ya que hayamos puesto lo que es el pegamento vamos a tomar la muñeca y la vamos a meter al tallo metemos la muñeca al tallo que el tallo llegas a la parte de acá de la cabeza ahí vamos a esperar a que seque para que pegue muy bien ya cuando haya secado la blusa la vamos a la blusa la vamos a coser con la parte de acá de la flor entonces cosemos y ya regresamos ya que estemos por terminar de coser le vamos a meter un poquito de relleno que se vaya hasta la parte de abajo del capullo y esto lo vamos a acomodar muy bien todo todo alrededor y terminamos de coser ya terminamos de coser la parte de la blusa ahora vamos a coser las manitas los bracitos vamos a coser uno de cada lado aquí ya le pegamos los bracitos y nos va a quedar de esta manera vamos a hacer el birrete y vamos a empezar con un punto deslizado aquí hacemos tres cadenas una dos tres en la segunda cadena un punto bajo en la siguiente cadena un punto bajo van a ser dos puntos bajos vamos a subir una cadena volteamos el tejido y hacemos dos puntos bajos uno y dos vamos a hacer una cadena volteamos el tejido y dos puntos bajos de estas vueltas vamos a estar haciendo 12 12 vueltas con dos puntos bajos aquí ya terminamos las 12 vueltas nos va a quedar de esta manera ahora vamos a unir de esta forma para formar un círculo vamos a coser en esta parte con un hilo delgado miren nos va a quedar de esta manera ahora vamos a hacer la parte de arriba que es el cuadro aquí tenemos 13 cadenas en la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo en la siguiente cadena un punto bajo y así en cada cadena vamos a estar haciendo puntos bajos y llegamos hasta la parte de acá terminamos los puntos bajos nos va a quedar de esta manera es en la primera vuelta ahora aquí subimos una cadena volteamos el tejido y en cada punto bajo vamos a hacer un punto bajo entonces de estas vueltas vamos a estar haciendo 10 vueltas de puntos bajos ya terminamos aquí las 10 vueltas de puntos bajos y nos va a quedar de esta manera vamos a hacer la borla ocupamos los cuatro dedos ponemos el hilo encima así vamos a contar una dos tres cuatro y cinco en esta parte vamos a cortar aquí vamos a cortar ahora vamos a meter en la parte de medio vamos a vamos a meter un hilito para separar para amarrar en la parte de medio de esta manera ahí amarramos amarramos de esta manera así entonces amarramos uno dos o tres lo que quieran de nudos el chiste que nos quede bien entonces ya que hayamos terminado de amarrar nos va a quedar de esta manera y cortamos cortamos y emparejamos bien esta parte entonces para que los hilitos no nos queden así vamos a ponerle un poquito de silicón ponemos aquí en el dedo un poquito de silicón lo tomamos y hacemos esto vieron así para que no nos quede tan desparramado el la borla y ahí terminamos de cortar terminamos de cortar ya que tenemos ya nuestra borla terminada aquí teníamos que dejar este hilito largo pero bueno sin problemas le vamos a poner otro hilito aquí ahí le ponemos otro hilito porque lo vamos a poner en la parte de arriba del virrete ahí entonces ya lo aseguramos y esto lo vamos a dejar largo vieron entonces ya acá esto que nos sobró lo pasamos así este lado y lo emparejamos sin problemas pero desde un principio deje en el hilo largo para que no nos ahorremos este paso entonces ya nos queda así esta parte vamos a tomar el cuadrado y le vamos a coser el círculo ya que hayamos terminado de coser el círculo le vamos a pegar el velcro el velcro que es este es el pega pega lo pegamos y lo despegamos entonces una parte la vamos a poner aquí en el círculo lo vamos a coser muy muy bien la vamos a coser aquí y la otra parte la vamos a coser arriba de la muñeca pero esto lo vamos a cortar más pequeñito para que nos quede así miren yo ya aquí lo coser adelante esto lo vamos a pegar arriba en la cabeza de la muñeca entonces aquí vamos a poner el virrete entonces vamos a terminar de coser y regresamos y ya termine de coser la parte del velcro y en la parte de atrás ya le puse el labor la la cosí en la parte de medio y ya nos queda de esta manera entonces de ahí vamos a agarrar nuestra muñeca y pegamos el virrete vieron ahí está y ya queda nuestra muñeca terminada con el virrete esta es nuestra gerbera reversible tejida a crochet para ahora las graduaciones un bonito detalle para regalar hermosas si les gustó el vídeo regálame un me gusta activen las campanitas de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos hagan sus comentarios estamos en facebook estamos en instagram y bueno hermosas las invito a que se suscriban a mi canal esto quedó verdaderamente genial espero y les haya gustado a mí me encantó gracias gracias